El actor estadounidense Tom Cruise se niega a usar dobles y pantallas verdes en sus películas, por lo que se preparó arduamente y registró más de 2.000 horas de vuelo para hacer sus escenas de helicóptero en Misión Imposible, Repercusión, que se estrena el jueves 26 de julio. Persecución y acrobacias, una de ellas una espiral de 360 grados, así como una caída en picada, es lo que hace Tom en un helicóptero AS-350 en el nuevo largometraje de acción que dirige Christopher McQuarrie. Cruise vuelve a la pantalla grande como el agente Ethan Hunt, que en la nueva entrega de Misión Imposible sostendrá una lucha contra el tiempo, ya que con su equipo deberá contener las consecuencias de una misión pasada que salió mal. Todas las acrobacias, incluida la espiral de 360 grados, son reales. Y para rodar las escenas, el equipo de producción desarrolló unas plataformas donde se podía montar la cámara para mostrar que Ethan piloteaba solo. Misión Imposible, Repercusión, se estrena el jueves 26 de julio. El elenco lo completan Alec Baldwin, Simon Peck, Rebecca Ferguson, Michelle Monaghan, Henry Cavill, Angela Bassett y Vanessa Kirby. Notimex.